Hola a todos y bienvenidos a esta feria del Caravaning aquí en Barcelona. Vamos a tener una clase práctica de modelos y acabados. Y vamos a dar un ejemplo bastante sencillo y simple de diferencia entre acabado y acabado. Por ejemplo, esta Winsberg. Estamos viendo este perfil, este perfil que indicamos aquí, este. Bien, veis este acabado y ahora vamos a ver otro acabado en esta otra marca que tenemos aquí, que es una marca española. Ahora vais a notar la diferencia. Aquí vemos este perfil. Pues ya con este detalle nos podemos dar cuenta de qué tipo de gama tiene un vehículo u otro vehículo. Es un pequeño detalle, pero bastante importante, que denota la calidad y el acabado del vehículo. Dejemos aparte la mecánica, fijémonos en los pequeños detalles que sí que importan. Ejemplo, otro ejemplo. Ventana. Esta es una ventana Poliplast, óptima ventana, por el amor de Dios. Es muy buena. Pero, si nos vamos a este otro vehículo, tenemos una ventana marca alemana bastante mejor. Este, y más detalles para no alargarnos mucho en el vídeo, es algo importante a mirar cuando escogemos qué autocaravana comprar. Sea nueva, que de segunda mano. Y por eso hay la variedad de precios. Ejemplo. Este vehículo lo tenemos de 53.000 euros. Oferta feria con impuesto 60.000 euros. Y vamos a ver el otro vehículo que hemos visto, que acabamos de ver ahora. Y veremos que, seguramente, aún sin haber mirado el precio, seguramente costará menos. Todo tiene una razón. Aquí lo tenemos. 52.588 euros. Casi 8.000 euros de diferencia. Y la diferencia está en esto. En los acabados, el tipo de ventana, el tipo de perfiles, y sin mirar mucho más, para no alargar mucho el vídeo, también seguramente los interiores, en la calidad de los interiores.